continuamos con el Hidra Rabba se sorprendió muchísimo en su corazón ¿cuál es la razón que el profeta Elijau no participó en la Hidra Rabba en esta reunión máxima Elijau Anabi estaba acostumbrado a revelarse en todos los lugares en los cuales enviaban de los cielos secretos de la Torah ¿cómo fue que no participó Elijau Anabi vino vino Elijau Anabi delante de Rabí Shimon Bar Yochai y tres chispas de luz en su rostro le preguntó Rabí Shimon Elijau Anabi ¿cuál es la razón que no estuviste con nosotros en el día en el día del descubrimiento de las profundidades de la Torah ese día en el cual todo estaba alegre como cuando había una boda como la alegría de una boda la respuesta la respuesta de Elijau Anabi fue esta siete días antes de que aconteciera la Hidra Rabba fueron elegidos en los cielos los ángeles y las almas de los tzadikim de los justos que van a bajar iban a bajar a participar con Rabí Shimon Bar Yochai y sus amigos en la Hidra Rabba también Elijau Anabi debería haber estado allá pero el santo bendito es encomendó a Elijau Anabi una misión diferente en esos días gobernaban los romanos en la tierra de Israel nosotros sabemos que régimen tan fuerte causaba problemas desgracias a los judíos también nosotros recordamos como pusieron presos los romanos a Rabí Akiva y peinaron su carne con arados con rastrillos de hierro no solamente Rabí Akiva aprendieron sino en cada oportunidad que podían hacerlo dañaban a un judío así ocurrió un día que fue entregado Rabí Amnuna al reinado de Roma alguien lo delató y Rafa Amnuna y sus amigos compañeros de estudios fueron apresados en el palacio real ese mismo día del al-hidra rabba fue enviado el yahu al-nabí a hacer un milagro a Rabí Akiva Amnuna que lo habían puesto preso y por lo tanto de pronto mientras los ministros se encontraban en el aposento en el salón real y estaban estaban juzgando estaban debatiendo asuntos del reinado se cayó de pronto la pared el muro de ese salón donde estaban y esa pared era muy grande y muy pesada y debajo de ella quedaron muertos 45 ministros romanos inmediatamente sacó el yahu nabí y a sus amigos de la cárcel y con un solo salto de camino los trasladó a un valle a Bicat o no ahora después de tres días de haber estado Raf Anuna y sus amigos en la cárcel están muy hambrientos tres días lo dejaron de hambre o más era hasta que se muriera tampoco había sin bebida el yahu nabí se preocupó por esto y les dio comida y bebida y estuvo con ellos todo ese día hasta su recuperación cuando regresó el yahu anabí de su de su de su misión vio a las almas de Rabí Yesá Rabí Jizquiyá Rabí Yosef hijo de Rabí Yaacov y preguntó el yahu anabí por qué se fueron estas tres personas de este mundo le contestaron eso es una decisión de Akadosh Parujú de la alegría de Rabí Shimon Bar Yochai y de sus alumnos de sus amigos quiere decir el hidra rabba añadió el yahu anabí y le dijo a Rabí Shimon Bar Yochai dichoso Rabí Shimon y qué buena es tu porción en este mundo y en el mundo venidero dichosos las partes de los alumnos de los amigos que están sentados delante de ti muchos niveles corregidos para ustedes en el mundo venidero por el mérito de tu Torah sagrada han elevado a tu suegro Rabí Pinchaz Ben Yair a un lugar muy honrado el más honrado de todos en el Gan Eden Baruch Hashem ve Olam Amin vermin vermin por el Amin 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 Gracias por ver el video.